Hola, soy Averri Genal. Bueno, el motivo por el cual estoy acá en Italiano me motivó el tema de que es un club grande y nada, el objetivo que me propuse al venir acá es el objetivo máximo de poder ascender y que Italiano esté de paso por esta categoría. Así que nada, y al hincha lo único que le pedimos es que apoye en todo momento este proyecto que nosotros ya desde el primer momento haremos el trabajo fuerte y pensando en el máximo objetivo que es ascender. Así que desde ya muchas gracias por recibirme acá en Italiano y nuevamente le digo que nos apoyen que nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo para que Italiano vuelva a la vez.